en Veracruz sobre este silencio hermético que había guardado Javier Duarte, después de la derrota contundente que sufre el domingo, una derrota que para él tiene, hay que decirlo, tintes de riesgo personal ante la posibilidad de que Miguel Ángel Llunes le envíe a la cárcel cuando tome las riendas del Estado. Exactamente, así es, Víctor. Duarte ya respondió. Este martes convocó fuera de su agenda habitual a una conferencia de prensa que ahora analizaremos a mayor detalle. Se trató de una conferencia en la que el gobernador no se refirió a la amenaza que le ha lanzado Miguel Ángel Llunes de enviarle a prisión y se limitó a señalar que la alternancia llegó para quedarse en Veracruz. Escuchamos. Señoras y señores, la alternancia es uno de los valores que integra a la democracia. A partir de ella, habremos de seguir demostrando nuestra solidez institucional y nuestra convicción de que ésta llegó para quedarse. A ver, vamos a hacer una pausa aquí, porque tenemos que analizar, vale la pena analizar esta imagen que acabamos de ver. La fotografía histórica. Es una fotografía de 20 personas al lado del gobernador. La conferencia de Duarte, hay que decirlo, es muy llamativa. Fuerza de su músculo. Exacto, y dando esta imagen de que tiene fuerza institucional, ¿no? Él sale ante los medios de comunicación, flanqueado, la palabra que viene a la mente es arropado por todo su gabinete como tratando de enviar un mensaje de fuerza, de mando, aún ahora cuando se encuentra en una posición muy precaria. Exactamente, Víctor. Vaya, hasta la esposa salió a la conferencia de prensa en la que estuvieron presentes varios de sus secretarios y subalternos. Esta imagen es de imaginarse que la orden que vino de la Casa de Gobierno fue la de atender esta conferencia sí o sí. Sí, ahí no queda duda. Es de que se le dijo a todos los integrantes del gobierno de Duarte, tienen que estar ahí. Vamos a ver en esta imagen, usted la está viendo en pantalla, algunos de los personajes. Tenemos ahí a Arturo Bermúdez Zurita, el secretario de Seguridad Pública. Tenemos a Fernando Benítez Obeso, de la Secretaría de Salud, a Flavino Ríos Alvarado, el secretario de Gobierno. Exactamente, también está Yolanda Gutiérrez Carlin, que vemos ahí, que es la esposa del gobernador, que lo acompaña a todos lados. La esposa es Karime Macías. Karime Macías. Karime Macías. Y Yolanda Gutiérrez es la de Protección Civil. Exactamente, también vemos a Alberto Silva Ramos, que es el que está encerrado en este círculo de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, a José Ramón Cardenum, Shadim, quien es, pues, el secretario particular del gobernador. También José Ramón Cardero, que ya lo veíamos, es el secretario particular, que es el que estamos poniendo en un círculo en este momento. Ahí tenemos precisamente esta imagen que trata de dar el gobernador Duarte, una imagen en la que trata de proyectar fuerza después de esta derrota que vimos ayer. Este es Javier Duarte hoy. El gobernador sale. Que además está muy, está más flaco el gobernador. Ya lo veíamos el día de la elección, el día 5 de junio, cuando acude a votar con una, pues, playera verde. Verde. Que ha perdido varios kilos. No sé, Víctor Hugo, si sea por el miedo de que ya se le va a acabar el gobierno y la inmunidad. Es un tema, ahí está el tema. Vamos a ver qué pasa con el gobernador Duarte. Ya.